Recorrida por las calles de Mar del Plata, nos encontramos con Ariel, allí en Santa Lucía. Bueno, acá tenemos el gusto en esta recorrida de mercado automotor de estar con Ariel en la ferretería Santa Lucía. ¿Cómo andas, Ariel? ¿Qué tal? Buenas tardes, Darío. ¿Cómo estás? Bueno, bien. Vinimos a ver cómo comanda el rubro ferretero de Mar del Plata teniéndote como referente. ¿Cómo andas? Bien, por suerte, de a poco arrancando. Otra vez se está estabilizando todo de nuevo, así que bueno. La última vez que habíamos conversado con vos, había un faltante, no de mercadería, sino de precios, ¿no? Y sí, estaban medio descontrolados los precios, pero bueno, ahora están normalizados y nosotros tratamos de mantenerlo más o menos al valor que estaba antes. Bien. Es un esfuerzo, digamos, de la ferretería. Y sí, sí, nos está costando, pero bueno, por lo menos para mantener la clientela y todo eso. Bien. ¿Y en cuanto a productos, tenemos de todo? ¿Se consigue más que antes? Y sí, te digo, se está normalizando y bueno, volvió a entrar todo lo que no entraba antes y sí, se consigue casi todo ya. Bien. Yo siempre digo, cuando vas a la ferretería, vas a un lugar donde el que está del otro lado del mostrador tiene que conocer mucho, porque la idea es que el ferretero sepa asesorar. Sí, bueno, es lo que tratamos de hacer acá, porque la gente viene y te pregunta, más o menos lo ayudamos, y casi todos los rubros, lo que tenemos, electricidad, sanitario, de todo un poco. Es que hoy hay productos realmente bastante nuevos, innovadores, que facilitan a cualquiera que quiera hacer un arreglo en la casa, que necesite algo para su vehículo. ¿Tenés también cosas de cosmética automotriz? Sí, las estamos implementando de a poco. Compra mucho la gente porque viene suelto y eso, o algunos envasados, que son productos muy buenos. Bien, perfecto. ¿Y qué horario de atención están brindando? Estamos trabajando de lunes a sábado, horario corrido, de 8 de la mañana hasta 19 horas. Bien, bien. ¿Se vienen novedades? Sí, tal vez el mes que viene tengamos tarjeta nuevamente, lo estamos tramitando, así que un mes. ¿Te pide la gente? Sí, 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 la gente está bien. Como está todo, necesita un financiamiento a la gente. Bien. ¿Coloni 100? 84, Coloni Termas de Río Bando sería. Bien. Santa Lucía está acá, siempre a cargo de Ariel o de Guillermo. Ariel, muchas gracias. Bueno, gracias, Darío, a ustedes.